Sí, queremos que Hipólito nos dé una… pues cuáles son la importancia de los ríos en Veracruz, cuál es la importancia hídrica y cómo está la situación de los pueblos que están ribereños aquí en el Estado. Muy bien, buenos días a todos, es realmente un honor poder estar aquí en esta mesa con gente tan comprometida en la defensa de su territorio, en la defensa de sus ríos, en la defensa de sus comunidades. Yo quisiera hablarles de una manera muy breve de algo que ustedes conocen muy bien, que es la importancia de nuestros ríos, la importancia de todos los cuerpos de agua que hay en Veracruz. Veracruz, como ustedes saben, destaca a nivel nacional por ser uno de los lugares donde más cuerpos de agua hay, donde más ríos hay, donde las cuencas tienen una enorme relevancia para la vida económica, para la vida productiva, para la vida de las poblaciones y comunidades que están en este Estado. Cabe recordar que prácticamente el 30%, un tercio de todas las aguas que caen en el territorio nacional escurren por Veracruz. Es decir que aquí lo que hay es una gran abundancia de agua, hay una enorme importancia, digamos, de las precipitaciones de lluvia que produce el viento que viene del golfo y que trae una gran humedad que es retenida por nuestros bosques. No podemos pensar en la gran importancia de nuestros ríos si no pensamos al mismo tiempo en los bosques, en toda esa vegetación que es como una gran esponja que captura toda la humedad que viene del golfo y que ayuda a que se retenga esa humedad y pueda escurrir por nuestras montañas, por nuestros valles. En Veracruz hay algunas de las cuencas más importantes de todo el país, empezando por el norte tenemos a Pánuco que alimenta gran parte de la agricultura y la ganadería que hay en el norte de Veracruz y que desemboca en una de las ciudades más importantes del Golfo de México que es la gran zona metropolitana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Luego tenemos otro río igualmente importante, otra cuenca igualmente importante. que es la de Pantepec, que es la que alimenta todas las aguas que desembocan en la ciudad de Tuxpan, en el puerto de Tuxpan. Después tendríamos todo ese enorme caudal que desemboca en las playas de Tecolutla, todo ese enorme caudal de aguas que alimenta toda esa zona llena de cítricos, llena de maravillosos paisajes de agricultura muy productiva en nuestro estado. Y más abajito se encuentra Nautla que forma parte, digamos, de esa misma región y donde tenemos también una enorme importancia de agricultura de cañaverales, como aquí, como aquí en esta zona de la antigua, donde la actividad cañera, la actividad que produce azúcar, no podría pensarse sin esa gran humedad que producen los ríos y los cuerpos de agua de toda la cuenca de la antigua. Y luego tenemos pues la enorme importancia del Papaloapa, en ese enormísimo río que alimenta ese enorme cuerpo de agua que es Alvarado y que constituye uno de los grandes, grandes acervos productivos de nuestro estado. Es decir que estos ríos son los que contribuyen a darle vida, a darle actividad, a darle trabajo, a darle alimento a millones de personas. Y luego finalmente tenemos los cuerpos de agua que escurren ya hacia el sur de nuestro estado, hacia la región de Coatzacoalcos y Minatitlán, que son cuerpos de agua que se alimentan también de lo que viene del Istmo de Tehuantepec, de todas las aguas que escurren desde Oaxaca hacia nuestro estado. Como pueden ver, digamos, tenemos una enorme, enorme riqueza de cuerpos de agua y eso es lo que le da ocupación y lo que le da alimento a muchísimas personas en nuestro estado. Entonces, el problema no es la escasez en nuestro estado, pero un problema que sí tenemos es la calidad del agua. Las industrias que se han asentado en Veracruz, las empresas productivas que se han asentado son industrias que no cuidan la calidad del agua, que la deterioran terriblemente, porque la contaminan, arrojan residuos que hacen que el agua pierda su calidad para poder ser consumida de una manera saludable por nuestras poblaciones. Entonces, uno de los grandes problemas que enfrenta Veracruz y nuestros ríos es justamente la falta de cuidado por parte de las industrias que están utilizando de manera abundante el agua que nosotros producimos. Esas industrias destacan pues porque obtienen grandes riquezas, por ejemplo, la industria de la cerveza, la industria del alcohol, la industria del cemento, la industria misma del azúcar, que aquí es muy importante, son industrias que obtienen grandes ganancias y sin embargo no están invirtiendo en el tratamiento adecuado de las aguas que utilizan. Entonces, es evidente que esa situación ya nos está colocando en una problemática muy grave porque a pesar de que hay abundancia, tenemos problemas muy severos de escasez en algunas zonas porque el agua no puede ser utilizada para ser consumida por nuestras poblaciones. Hay ciudades, hay poblaciones donde la gente tiene problemas de escasez de agua a pesar de que llueve en abundancia, como es el caso de la ciudad de Jalapa, la capital del estado consume grandes cantidades de agua pero también desperdicia grandes cantidades de agua, sabemos que alrededor del 40% de toda el agua que entra en esa ciudad se pierde, se pierde por fugas en las tuberías, se pierde porque no hay un mantenimiento adecuado de todas las infraestructuras que deberían de estar atendiendo digamos la canalización del agua y eso ha llevado a situaciones como las que enfrentamos ahora aquí en esta zona, pensar que podemos llevar agua de esta zona, de Jalcomulco, de toda la zona que alimenta el río de la Antigua, llevarles agua a Jalapa. Cuando Jalapa podría muy bien resolver su problema si atendiera las infraestructuras que llevan agua a sus habitantes, entonces tenemos que enfrentar también esa situación que las ciudades aprendan a cuidar el agua y que no la despilfarren, que no la pierdan en malos mantenimientos de sus infraestructuras. Podríamos decir que Veracruz a nivel nacional destaca porque lo que hace es exportar agua, llevarle agua a otras regiones de nuestro país. De alguna manera por ejemplo la industria petrolera, la industria química consume grandes cantidades de agua y se las lleva a otros lugares, se las lleva a la Ciudad de México, se las lleva a los lugares donde hay industria, a Monterrey, a Guadalajara, a la zona del Bajío y sin embargo toda esa riqueza que se va de Veracruz, esa riqueza que es fundamentalmente agua, no es realmente pagada, no es realmente retribuida, compensada, dándole mantenimiento a nuestros cuerpos de agua. Por esa razón cada vez vamos a sufrir más presiones si no ponemos atención en la manera en que se manejan los cuerpos de agua. Como ustedes saben en muchas regiones del país hay una enorme escasez de agua, mientras que aquí hay una gran abundancia. Entonces no va a ser difícil que en los próximos años y de hecho ya lo estamos sintiendo desde ahora, que vengan a buscar agua a nuestro estado para llevárselo a otro lado, por ejemplo en el caso del río Pánuco quieren desviar parte de ese río para llevarle agua a la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Monterrey ya dijo que no necesita esa agua, que en el fondo la razón por la que se quieren llevar el agua del río Pánuco hacia el norte es para alimentar las actividades de extracción de gas que se van a llevar a cabo ahí en el norte de Nuevo León y en el norte de Tamaulipas, el famoso fracking, la fractura hidráulica. Entonces estamos viendo que se quieren llevar el agua del estado para alimentar actividades que son tremendamente contaminantes y que son muy dañinas para la salud de las poblaciones y para la salud del medio ambiente. Igual está ocurriendo ahora pues con la idea de construir más presas hidroeléctricas en algunos de nuestros cuerpos de agua más valiosos, aquí los compañeros que están en la mesa han mencionado que ellos están resistiendo, que están luchando para impedir que justamente instalen más presas hidroeléctricas cuyo único propósito es llevar más energía a las grandes conglomeraciones de industria, a las grandes ciudades que no se encuentran en Veracruz, se encuentran en el altiplano, se encuentran en la Ciudad de México, en Puebla, en las ciudades que se encuentran más industrializadas en el centro del país. Entonces es evidente que cada vez vamos a sufrir más presiones para tratar de arrebatarnos el agua y llevársela a esas industrias, llevársela a esas ciudades que realmente deberían de cuidar ellas mismas la atención de sus necesidades. Entonces es por eso muy necesario que nosotros tratemos por un lado de impulsar medidas que nos ayuden a preservar la calidad de nuestros cuerpos de agua, exigir que si tanta agua se llevan a otros lados, a las ciudades o a las industrias, éstas paguen por los servicios que les ofrecen nuestros cuerpos de agua, no puede ser que gran parte de nuestros ríos estén contaminados porque las industrias no pagan el agua de manera adecuada, porque las ciudades la despilfarran y no le dan mantenimiento a las infraestructuras de distribución de agua. Es increíble que ahora, precisamente por el deterioro del agua, estén buscando medidas como la privatización del agua y algunas ciudades de nuestro estado están sufriendo esa situación. Recientemente la ciudad de Veracruz, la ciudad más importante del estado, fue objeto de una de las actitudes más autoritarias de este gobierno, se privatizó la Comisión Municipal de Agua de la Zona Metropolitana de Veracruz. Se le entregó ese recurso a una empresa extranjera, precisamente a Odebrecht, asociada con una empresa española. Justamente eso es lo que tenemos que impedir, que busquen privatizar el agua cuando nosotros sabemos muy bien que el agua es un bien común, es un bien compartido, es un recurso que las comunidades cuidan para atender las necesidades de su población. Esta idea de privatizar el agua es la más nefasta que hemos observado en los últimos tiempos y nos hace un daño severo y por esa razón, digamos, cada vez más las ciudades tienen que comprometerse en impulsar medidas de gestión comunitaria, de gestión ciudadana del agua para impedir que ésta se privatice. Como ustedes saben, la idea de instalar aquí una presa hidroeléctrica va acompañada de la idea justamente de privatizar el agua en la ciudad de Jalapa, de llevar a cabo ahí un nuevo negocio que solamente alimenta los bolsillos de estas empresas extranjeras, empresas brasileñas, empresas españolas. Entonces tenemos que poner mucho cuidado para impedir que estos procesos de privatización avancen y justamente en este periodo en el que se piensa impulsar medidas como la fractura hidráulica para extraer más energía de nuestros territorios, es que hay una enorme fuerza de empresarios extranjeros por arrebatarnos el agua para poder impulsar esas actividades como la fractura hidráulica. De una manera o de otra, es muy importante recordar pues que los ríos son de la población, los ríos son de las comunidades y que no podemos permitir que esta gran riqueza que es la que le ha dado empleo, le ha dado vida a nuestras poblaciones, no sea arrebatada. Yo los invito a que estemos muy atentos a impedir que estas dos cosas ocurran. Por un lado la privatización, no podemos permitir que las empresas se adueñen de un recurso común y por otro lado la demanda por parte de las empresas energéticas, sean hidroeléctricas, sean petroleras, sea la fractura hidráulica que nos quieren arrebatar el agua. Tenemos que cuidar nuestros cuerpos de agua y participar activamente en los consejos ciudadanos que protegen el agua y que buscan ordenamientos para evitar que estos se contaminen. La lucha está de nuestro lado y tenemos que sostenerla muy fuerte para cuidar nuestro patrimonio. Muchas gracias.